Vamos a preparar estos deliciosos y exquisitos chicharrones de queso panela así como lo escuchaste chicharrón de queso panela así que quédate en este vídeo. Lo único que vamos a ocupar es queso panela, harina de trigo y aceite. Mi queso es grande y grueso así que voy a estarlo cortando primero por la mitad y después cada mitad la voy a estar como dividiendo por la parte de en medio para hacerlo un poco más delgado. Créeme que estos chicharrones de queso panela te van a encantar son muy fáciles de hacer, son deliciosos y sobre todo bastante económicos. Les digo que después de que cortamos el queso por la mitad vamos a atravesarle el cuchillo con mucho cuidado por la parte de en medio para dejarlo un poquito más delgado. Estaba entre hacer estos chicharrones de queso panela y otra receta que también lleva queso panela pero es un poquito más caldosita, lleva como una salsa de tomate con chile guajillo, queda igual de delicioso pero como estos chicharrones van acompañados de guacamole y mi calet fue el que decidió esta receta así que aquí estamos preparándola. Ya les había platicado en otro vídeo que normalmente en casa no comemos carne todos los días, trato de variarles un poquito el menú, por ejemplo esta semana el lunes les hice albóndigas con arroz, luego el martes preparé las milanesas de papa con arroz, ayer miércoles les preparé hot dogs con unos aros de cebolla y bueno hoy estos chicharrones de queso panela. Ya que cortamos el queso en trozos en un recipiente vamos a estar agregando suficiente cantidad de harina de trigo y la vamos a estar sazonando con la cantidad que tú quieras de pimienta en polvo, de ajo en polvo y también de sal. Tú puedes agregar todas las especies que desees y después mezclamos e integramos todo muy bien. No necesitas pasar los trozos de queso panela por huevo únicamente por la harina de trigo ya sazonada, agregamos todo el queso a la harina y cubrimos muy bien. Como no lleva huevo ni ninguna otra mezcla líquida hay que procurar que cada trozo de queso quede bien cubierto con la harina. El aceite debe estar bien caliente y ahora sí vamos a llevarlos a freír. Freímos a fuego medio y si tu fritura no es tan profunda hay que estarlos volteando constantemente para que no se nos quemen. Es una receta fácil, rápida y económica, es rendidora y además salimos de lo cotidiano. O no sé ustedes pero llega un punto en el que ya no tienes ganas de cocinar porque ya no se te vienen ideas a la mente de qué puedes preparar sobre todo cuando tienes niños en casa y no quieres que se aburran de lo mismo. Así que aquí van a estar viendo mucho este tipo de recetas. Una vez que ya freímos todos los chicharrones de quesito vamos a ponerlos en papel absorbente y listo. Mira nomás qué chulada. Acompañamos con su respectiva tortilla. Preparé un guacamole con tomate, cebollita y limón y mira nomás qué delicioso. Quedó súper crujiente por fuera y como es queso quedó súper húmedo y delicioso por dentro. Provechito.